Después de solventar el tema salarial a finales del año pasado, los emplumados de Club Deportivo Águila comenzaron su etapa de pretemporada de cara al torneo clausura en la primera división del fútbol profesional. Con un alto porcentaje de jugadores, el equipo trabajará a doble turno durante la primera semana para llegar al primer partido ante el equipo norteño Chalatenango. El colombiano José Ramírez y el nacional Oscar Mengíbar se convierten en los primeros refuerzos para el equipo negro-naranja. Una gran oportunidad, nos pareció que aquí podíamos hacer un buen torneo, un buen año y decidimos venir acá. Yo siempre me he caracterizado por ser un jugador aguerrido, tengo buen juego aéreo, defensivo y por tener un liderazgo que me ha caracterizado en los equipos donde he estado. A medida que vayan pasando obviamente los partidos, la gente va a ir conociéndome más, se van a ir haciendo una idea de lo que puedo hacer. Es uno de los mejores equipos en El Salvador. Creo que volver en Águila sería estupendo para mí. Por la parte anímica, ya que creo que pasé momentos difíciles, pero gracias a Dios se está abriendo esta oportunidad y espero aprovecharla. Me estoy adaptando bien de nuevo a los entrenamientos. Ya tuve la alta médica y eso me hace sentir mucho más seguro y ya estoy practicando. El paraguayo Javier Lescano se convierte en el último sobreviviente extranjero del equipo desde el torneo pasado. El jugador habla de cómo encarar el torneo y cuáles son las expectativas para el torneo clausura. Todo está motivado para este nuevo reto, así que trataremos siempre de hacer la mejor manera en nuestro trabajo, pensando ya en el partido que se viene. Por mi parte contento, agradezco también la confianza que me tienen siempre. Yo como siempre trataré de dar lo mejor de mí, así que contento ahora estando otra vez en el equipo para ayudarnos. Osvaldo El Piche Escudero habla acerca de los refuerzos nacionales y extranjeros y también confirma la salida de Derizu Manzor del plantel Negro-Naranja. Me pedí que no estuvieran en el plantel, yo creo que ha cumplido un ciclo, es un chico excelente, un gran profesional, pero considero que ya ha cumplido un ciclo. Hay dos plazas que debemos cubrir todavía porque una la está cubriendo este chico Ramírez que vino de Colombia y que ya está contratado, entonces tenemos muy buenas referencias de él. Y los nacionales hay dos o tres chicos de Firpo que no sé por qué todavía no se ha concretado, entonces para eso va a ser la reunión. De Chalatío Lemus y de Brian Landa Verde. Y Brian Landa Verde, sí. De esta forma, los emplumados del Club Deportivo Águila han comenzado su etapa de pretemporada de cara al torneo clausura en la primera división del fútbol profesional, cuyo primer partido es en condición de visitante ante el equipo norteño Chalaterango. Desde la ciudad de San Miguel, La Perla de Oriente, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.